Echale sabor, más sabor Y regresamos con mi carnal Mario Alberto y La Corre El famosísimo, Ritmo y Sabor Tú lloras, eres llamática para mí me rosa El tono de tu voz a mí me controla Solo te pido un momento de tu tiempo No me rechaces amor, yo Sabes que te quiero a ti Amor, quiero estar junto a ti Quiero amarte y adorarte Tengo que amarte Dame la oportunidad De ser siempre la causa De todas tus sonrisas Tus alegrías, felicidad Cierra los ojos mi amor Ya no llores más, no, no Que a verte me duele y destroza mi corazón Ya no llores, ya no te pares Amarte a mi labio Si en verdad solo quiero amarte a mi labio Escúchala, verónica Verónica Ortiz El sonido de los sonidos con Dios De Miguel y La Corre Tú lloras, eres llamática para mí me rosa El tono de tu voz a mí me controla Solo te pido un momento de tu tiempo No me rechaces amor Yo, tú, sabes que te quiero a ti Amor, quiero estar junto a ti Quiero amarte y adorarte Tengo que amarte Dame la oportunidad De ser siempre la causa De todas tus sonrisas Tus alegrías y felicidad Ya no llores más mi amor Te entrego mi corazón Te entrego esta triste canción Para ponerla en tu colección Ay corazón ¡Qué dolor! 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 Gracias.